muy buenas a todos este va a ser mi primer unboxing lo que viene siendo sacar algo de una caja y mostrarlo bueno me acaba de llegar un pedido de amazon evidentemente he pedido muchas más cosas pero bueno este es el primero así que le voy a grabar papeles papeles más papeles vamos a empezar son películas vale que vaya quedando clarinete tenebre darío argento edición de resen aunque es cierto que no viene por ningún lado pues se sabe que son de ellos porque la compro bueno porque me ha costado 5 con algo y de resen por lo general suelo comprar ediciones en dvd porque a no ser que esté muy seguro de que sus ediciones en blu-ray con extras son discos prensados prefiero comprar dvds por su precio y porque creo que pueden aguantar un poco más porque como tampoco sabemos la calidad y toda esa mierda pues prefiero comprar o sea prefiero no comprarles está claro prefiero no comprarles pero soy coleccionista y bueno la carne es débil pero desde luego desde luego tengo muy claro que si si editasen estas estás en ediciones normales las comprarían edición no sea perdón en con unas distribuidoras y editoriales legales que lo editasen legal por lo compraría bueno a lo que voy tenebre darío argento la he comprado y tiene contenidos adicionales la versión íntegra sin censurar me imagino que tuviese 22 versiones la europea y la americana versión íntegra sin censurar trailer cinematográfico créditos iniciales alternativos y créditos finales alternativos por eso deduzco yo que deben ser edición americana y edición europea está como bien aquí lo de sin censurar quiero entender porque tiene más minutos quiero entender que es la edición americana idiomas inglés italiano y castellano no pues mira igual es la edición europea como tiene italiano bueno los subtítulos castellano inglés y portugués como siempre recién suele traer subtítulos en portugués hay que buscar o si alguien lo sabe o yo lo tengo que buscar porque incluyen subtítulos en portugués es decir no cogerán las ediciones portuguesas y harán una copia porque si no de que va a haber en todas subtítulos en casi todas subtítulos en portugués bueno hasta la primera vamos a continuar seguimos con resen yo creo que casi todas las que he comprado son de resen y por eso mismo ahora en amazon están de oferta y están a cinco y pico y joder por cinco y pico me las compro lo que no voy a pagar son 13 euros ni no ni de coña y si las encontrase de segunda mano a menos precio también las compraba cuánto menos dinero se les dé a estos cabrones mejor bueno pues eso a mit build 2 por cierto ésta si queréis la tenéis en youtube completa vale si no la queréis comprar y la queréis ver está en youtube completa pero bueno ésta no tiene extras y tal y volvemos a lo mismo subtítulos a ver si lo podéis ver a ver voy a intentar que enfoque a ver si no lo consigo lo dejo no voy a poder qué faena hombre lo que os lo quería enseñar nada nada que no hay manera bueno pues aquí pone subtítulos en castellano y en portugués idiomas castellano inglés pcm de 2.0 vale bueno pues ya siento que no puedo enfocar lo que no tengo bastante más películas no quiero que se haga un vídeo eterno bueno ésta ésta ya la tenía en un pack ésta ya no es de resen vale ésta es como podéis ver aquí de paramo ésta ya la tenía en un pack con la de el chico de oro pero ésta si veis aquí arriba edición en dos edición real en dos discos bueno ésta me la he comprado por la sencilla razón de los extras como veis aquí características especiales pues bueno la otra no lo tenía esta tiene fotografía moda para aquí en los trajes del príncipe de zamunda construyendo personajes las mil caras de rick baker por esto es por lo que yo me compro esta edición por rick baker un absoluto fan de rick baker de toms sabini están wiston etcétera etcétera bueno componiendo américa los talentos musicales de nile rogers una entrevista clásica con eddie y arsenio y el trailer de cine edición de paramo 6 y pico me parece que me ha costado continuamos otra que también me la he pillado ostia encima brillante no sé si lo podéis ver es una es una funda de cartón que viene dentro la caja en transparente y aquí pues contiene dos discos lo mismo me la he pillado por el tema de los extras la tenía en edición normal pero me interesaba mucho tener los extras y eso y es como es de cartón pero tiene como brillo es como si fuera metálica no sé si es buena idea el tema de la luz porque da bastante reflejo pero bueno intentaré arreglarlo para los próximos y realmente esto vale la pena y nada contenidos adicionales la verdad que no vienen muchos pero bueno más de los que no tenía ninguno por más en el en el disco 1 bueno el comentario de philip kaufman que ya me venía en el otro disco 2 visitantes del espacio magia práctica los efectos de sonido cinematografía y trailer bueno no vienen muchos extras pero ya como ya os digo mejor que la mejor que la otra que tengo súper guapa está muy muy guapa bueno seguimos vamos para allá tengo una fantasía y aviso otra edición de resen esta la tenía en vhs y bueno me la he cogido pues por eso mismo por tenerla en dvd y el vhs la verdad que estaba bastante estropeado ya bastante estropeado esta pues efectivamente no trae nada de extras y volvemos a lo mismo y sigo sin poderlo enfocar que me da mucha rabia pero aquí subtítulos castellano portugués inglés y alemán idiomas castellano inglés y alemán rana wey brigada especial vamos a seguir bueno ya quedan menos chicos otra edición de resen esta me ha salido más barata cuatro y pico de blog la masa decoradora con steve mcwin pone nuevo máster aquí podéis ver nuevo máster digital y esta mira hay curiosidades que yo no sé dónde están en lo cierto aquí sí que te viene editada por fel films fel fins resen satán media y a menthol bueno seguro que me dejo algún nombre más son todos lo mismo vale o si no son todos lo mismo y tantos igual sin prensar con dudosa calidad dudosa legalidad etcétera etcétera y aquí efectivamente otra vez subtítulos castellano y portugués idiomas castellano inglés bueno estas lo que os iba a las que viene editado por portal o cual en las que sí aparece su sello y su firma y tal yo creo que sí que tienen los derechos no me hagáis mucho caso o es que al principio si lo que sí que lo ponían y luego dejaron de ponerlo porque esta edición es del 2015 que lo mismo no lo vais a poder ver me da mucha rabia hombre pero bueno intentaré arreglarlo en próximos vídeos ahí está la masa devorado seguimos otra que también la tenía en edición normal pero la quería en edición especial está me ha costado 11 euros y pico llevo con ella en la cesta de amazon bastante tiempo entonces digo mira como no va a bajar más aprovecho en este pedido y la pido que bueno aunque soy premium y no me cobran gastos de envío pues me apetecía tenerla ya de una vez y quitarlo me da de la cesta edición definitiva editada por metro golden meyer y fox no sé si será lo mismo ahí ya lo desconozco pero bueno o sea no sé que son no son lo mismo pero no sé si trabajan justo juntos una de la distribuirá y otra la editará aquí viene fox.es entonces bueno extras diseñando vida h r y en acción esto es por lo que yo realmente me me interesa por comprar esta edición por los extras como se hizo especies el origen el concepto y el descubrimiento diseñar un híbrido final alternativo traer un vistazo a especies 4 ya ves tú qué coño quiero y un vistazo a especies 4 e imágenes pues eso vamos seguimos bueno ya sólo quedan tres chicos esta llevo años antes de que falleciese el gran robin williams llevo años queriéndome hacer con toda la filmografía de este hombre le tengo un cariño especial a nuestro ya desaparecido robin williams y bueno pues poquito a poco me voy a hacer con todas me quedan muy pocas la verdad me deben quedar 6 o 7 y bueno pues esta es una de ellas no sé cuánto me costó no necesitaba 4 con bueno sobre los 5 euros más o menos todas quitando esta de especies la anterior el resto me han salido todas por ahí por cinco euros y pico algo así vale está pues este disco incluye menú interactivo vamos esta edición debe ser de fíjate del 2004 viene aquí 2004 pues eso debe ser de las primeras no tiene extras no sé si hay alguna edición con extras yo creo que no por lo tanto es la única edición que he podido conseguir vamos a continuar en aquí quedan las dos últimas si se os hace pesado si no os gusta si os la pela si os ha encantado pues me lo dejáis en comentarios y seguiré haciendo estas nuevas tías vamos con otra de resen que también hay una edición en blu-ray pero por lo que he leído por amazon y por las páginas que te comentan que ediciones en blu-ray no están no son legales no no están prensados los discos pues se te preferió comprarme la dvd y además aquí tiene los mismos extras que el blu-ray putada pues que no vienen subtitulados entonces yo me pregunto para qué coño nos ponéis los extras si vienen sin subtitular minuto y 48 segundos 2 minutos y 43 segundos 3 minutos y 10 3 minutos y 8 minutos y 48 y 2 minutos y medio y como veis por aquí no viene quien la edita idiomas castellano inglés castellano inglés subtítulos castellano portugués e inglés volvemos a lo mismo del portugués hay algo que que no hemos descubierto todavía pero algo tiene que ver bueno y ya vamos con la última ah pues no me quedan otras dos pensé que a la última pero son dos más está que la acaban de editar también los de resen alguien from l a esta os informo igual que la de antes también la tenéis completa en youtube vale por si la queréis ver está completa en youtube lo mismo no tiene extras pantalla en cuatro tercios 1.37 subtítulos aquí igual lo podéis ver mejor aquí no hay manera bueno subtítulos castellano y portugués lo mismo eso idiomas castellano inglés subtítulos castellano portugués esta acaba de la acaban de editar ahora estamos ahora en julio pues a principios de mes y lo mismo ha bajado a cinco y pico debe ser que no lo han comprado mucho o no sé por qué cojones porque hay otras que que recién editadas no te las bajan no te las bajan de precio pero esta estaba cinco no me acuerdo cuánto es cinco setenta o cinco y algo bueno entre cinco y seis euros y me apetecía tenerla porque está la verdad que aunque está en youtube pues no la no la he visto nunca y por último otra del recién fallecido david bowie el ansia dirigida por tony scott lo bueno que tiene resen es aparte de que te editan todos esos títulos que llevamos años esperando y es una de las polémicas porque mucha gente dice no es que no hay que comprarles y tal desde luego que no hay que comprarles es que no habría que darles ni un ni un céntimo a estos ladrones y me arrepiento me arrepiento de darles dinero con esto pero es que si no las han editado ya cuando las van a editar esa es la pregunta cuando las van a editar entonces yo encantado de que las editen y comprarlas pero no sé es la verdad que es una polémica y en mi cabeza pues pues como la de muchos no nos queda el remordimiento decir joder es que les estoy dando dinero a esto y no quiero darles dinero pero bueno pues esta la verdad que no estaba cinco y pico esta estaba a tres con algo tres con algo cuatro entonces pues mira por cuatro euros me compro cajetillas de tabaco que me joden la salud y me joden el bolsillo pues por qué no voy a comprar esto o sea me parece a veces lo comparo y digo bueno si les estoy dando dinero a las tabaqueras y y todos estos cabrones que nada más que nos están vendiendo veneno por qué no voy a comprar esto tío que encima no me hace daño a la salud pero bueno bueno pues lo mismo subtítulos castellano inglés y portugués idiomas castellano inglés esta no tiene nada de extras y no sé qué tal se verá no sé qué tal tendrá la calidad de imagen de sonido y demás bueno pues hasta aquí todo espero que os haya gustado uy no no calla que todavía me queda otra bueno y la última también de resen intruso en la noche director's cat san rimi bruce campbell dirigida por scott piegel y bueno pues tampoco tiene extras ah sí perdón contenido extras galería de imágenes cuatro minutos con veinte trailer original uno con veinte night crew trailer uno con veinte imagino que sea una película volvemos a los mismos subtítulos castellano y portugués idiomas castellano inglés castellano 2.0 inglés 2.0 bueno mola un montón pues lo que hablamos no las ilustraciones que se agradece que estos sinvergüenzas editen este tipo de cosas más que nada porque son títulos que muchas veces hemos descargado por internet para poder verles títulos ochenteros noventeros setenteros títulos con los que hemos crecido en los videoclubs y se agradece un montón poder tenerles en nuestra en nuestra biblioteca en nuestra colección en formato dvd o incluso blu-ray y eso bueno que alguna vez sí que me he dado una hostia con ediciones en dvd de estos cabrones porque te pones a verlas y dices joder si es que tiene la misma calidad que un vhs pero bueno siempre y cuando sean precios razonables como estos de 5 euros 4 o 5 si que les les compraré pero desde luego no les pienso dar ni 10 ni 8 ni 14 como he visto por ahí ediciones en blu-ray vamos y menos en discos sin prensar pues nada ahora sí que sí se ha acabado espero que os haya gustado espero que hayáis disfrutado espero que si esto sigue gustando pues que oye que me me lo digáis por por comentarios y y yo encantado de seguir haciendo esto cada vez que que compre nuevas ediciones sin más nos despedimos y no olvidéis de seguir visitando la página en facebook coleccionistas cine hasta luego coleccionéfilos